Ahí está, ¿no? Lo que revela en esta entrevista exclusiva que ha dado a Magali TV la firme. Y a raíz de este hecho, muchas personas incluso se preguntan en casa, ¿cómo debo darme cuenta yo de que mi relación se está acabando? Hay señales que me indican esto. Estamos, por supuesto, con la experta para que nos precise esta situación. Estamos ya con Claudia Tazara, que es experta en el tema. Claudia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Cintia. Ahora, al ver este caso, ver las respuestas también de la ahora expareja de Carla Tarazona, ¿hay estas señales que te dicen a una como pareja, tanto sea hombre o mujer, mi relación se está desgastando? En realidad hay varias señales que nos podemos dar cuenta y es importante también buscar una ayuda profesional cuando no podemos, digamos, salvarla. Una de ellas es la irritabilidad, por ejemplo, que se presenta. Es cuando pasa esta etapa de enamoramiento inicial, que más o menos dura, algunos autores dicen cuatro meses, dos años, tres años. Puede ser hasta tres años, como se dice de miel. En esta etapa de enamoramiento, justamente es una etapa en la cual nosotros tenemos muchas expectativas de nuestra pareja, idealizamos nuestra pareja, no vemos las cosas negativas, segregamos muchos bioquímicos, estamos totalmente enamorados, vemos todo como cometemos muchos incluso estas cositas de amor, hacemos todo por esta pareja. Ya pasando esa etapa, ya empiezan a salir el verdadero, la verdadera persona, ¿no? Entonces nos decías que aproximadamente tres años dura el enamoramiento. Entre algunos dicen seis meses, dos años, otros hasta tres años, va a depender de la relación también, ¿no? Si es que hay una frecuencia, si es que es una relación un poco que se ve menos, si es que ya viven juntos, va a depender sobre eso. Pasada esta etapa ya viene la otra etapa, que es ya la etapa de la convivencia, la etapa del que ya te conoces como eres. Y ahí justamente es donde empiezan a haber estos quiebres en las relaciones. Puede haber un aburrimiento en la persona, porque tal vez las cosas que al inicio te gustaban ya no te empiezan a gustar y entonces ya no soportas ciertas cosas, ciertas rutinas o ciertas cosas que es tu pareja. ¿Y cómo darme cuenta de eso y quisiera detenerme ahí? Porque ¿cómo me doy cuenta que mi pareja está aburrida de mí? Empieza a haber una irritabilidad también. Por ejemplo, te irrita todo lo que estás haciendo, ya todas las cosas que hacía ya no te gustan, ya no soportas ciertas acciones o ciertas bromas, hasta ciertos dolores, cierta forma de comer. Van pareciendo otras cosas que tal vez no lo veías en la etapa del enamoramiento. Y eso hace que tú te sientas aburrida en una relación y te estanques. Ahora, algunas parejas buscan aquí hacer nuevos acuerdos, hacer algunas cosas para salvar esta relación y otras personas no. Y ahí es donde también hay el quiebre de a veces algunos buscan buscar otra vez esta etapa del enamoramiento que les enganchó con otras personas. Y entonces, por ejemplo, no sé, si tienes una amiga que te hace sentir bien o una colega o algo, entonces buscas, digamos, nuevamente sentir esta sensación inicial. Pero hay que comprender que el amor justamente tiene etapas en las cuales al inicio hay un enamoramiento, luego hay una etapa de convivencia donde me conozco y voy formando una relación y un proyecto de vida juntos, ¿no? Entonces, son etapas que vamos pasando y es normal pasarlas. Y justo en ellos, mira calzado lo que nos dices, porque en dos años prácticamente de relación, a los tres meses deciden casarse. Exacto. Y a los dos años que se cumple el tiempo de relación total que tenías, es que se está dando esta separación. Exacto. Entonces, es muy probable que muchas parejas se separen actualmente porque no saben conllevar este tipo de bajón, digamos, que estás acostumbrado a tener en la parte del enamoramiento. Es normal tener este tipo de sentimientos hacia tu pareja. Y además, una pareja es como una empresa, tú vas construyendo esta relación. No es que siempre vas a estar en una etapa de enamoramiento, esto va a acabar, esto va a bajar. Pero ahí ya construyes. Si es que, por ejemplo, te llevabas bien con esta pareja, eras amigo, había un, digamos, una amistad o tenían un propósito en común como un matrimonio, tienen hijos, entonces pueden conllevar una relación mejor. Y eso es importante, Claudia, ¿no? Porque saber reconocer estas señales que indican que el matrimonio o la relación está finalizando. Claro. Otras también puede ser el maltrato psicológico, el maltrato físico, que son las más comunes. Otras puede ser también que ya tu pareja te aburra tanto que tú te empiezas a hacer bromas pesadas delante de otras personas. Hayan estos desgastes psicológicos, como digo, ¿no? Ya no quieren, por ejemplo, salir juntos. No, al inicio de la relación uno hace todo juntos. Sí, querían pasar juntos. Ahora ya te das cuenta que quieres tu tiempo para ti sola y que estar con tu pareja es un aburrimiento tan mal. Entonces, prefieres buscar y salir solo con tus amigos o tus amigas. Entonces, es como que no estás construyendo algo y es una alerta también para darnos cuenta, ¿no? Otra también podría ser que no hay un propósito en común. Como que cada uno se dio cuenta y ya dijo, me siento frustrada con esta relación, no sé qué hacer. Entonces, no construyo algo en común. Entonces, eso es otro que suelen pasar, ¿no? Las parejas. Y, por ejemplo, también pueden ser los celos, como bien mencionan ahí. Ahora, con el caso de los celos, todos somos celosos en diferentes grados. Si yo te pregunto, ¿eres celoso? Algunos van a decir, sí, no, pero del 1 al 10, ¿cuán celoso eres? Todos vamos a ser celosos. Entonces, ahí es importante darnos cuenta cuando ya estos celos se vuelven tóxicos, digamos, o están mal. Cuando son controladores, cuando quieren tomar decisiones por nosotros mismos. Se ven como posesión, ¿no? Como una posesión, exacto. O quieren, por ejemplo, que dejes de hacer tu vida normal como eras y te incluyen o te mantienen encerrada. O incluso no quieres que conectes con tus familiares, con tus amigos. Ya son demasiado posesivos. Ahí son alertas para darnos cuenta que esa relación no está llegando a un buen punto, a un buen puerto. Y si se reconoce, por ejemplo, el tema del aburrimiento, dicen, oye, si mi pareja ya no se divierte conmigo, mi pareja ya no le gusta salir conmigo, ¿qué hacer en esos casos? ¿Se puede salvar la relación o cuándo decir, no, ya esta relación no va más, cada uno tome su rumbo? Claro. Hay relaciones que se pueden salvar siempre y cuando ambas personas quieren hacerlo. Y efectivamente es donde muchas veces hay en ese quiebre donde buscan ayuda profesional muchas parejas. Otras se estiran al abandono, digamos, si no quieren y piensan que ya no va a ser. Y viven una dependencia, digamos, que no quieren salir de esa relación y les cuesta. La costumbre, ¿no? La costumbre y les cuesta dejar. Y además pueden ser que también los hijos piensan que no van a conseguir otra pareja, piensan que se sienten muy viejos o que ya no van a tener otra relación. Y muchas cosas más y siguen ahondándose en eso. Entonces es importante darnos cuenta qué cosa es, qué es lo que está sucediendo en mi relación y qué es lo que podría yo salvar en esa relación. Otro punto importante también son las expectativas. A veces las expectativas son tan irreales en mi pareja, porque cuando yo me enamoré, me enamoré de lo que yo quería, lo que yo veía, pero no es realmente la persona. Entonces mis expectativas cuando ya se van viendo que no eran reales, ahí es donde yo me empiezo a sentir aburrida, frustrada, irritada y no quiero estar con esa pareja. Entonces es importante tener en cuenta las expectativas. Realmente lo que mi pareja hace con lo que yo deseo o como yo me imagino que va a ser. Claudia, finalmente la recomendación que le das al público que nos está escuchando y que de repente están identificando, que están pasando por esta situación. Lo primero es ser conscientes de lo que uno necesita. Es lo primero. Tú no puedes amar a alguien si es que no te amas a ti mismo y no sabes reconocer qué es lo que quieres y qué es lo que deseas. Porque a veces el amor se junta de estas carencias. Por ejemplo, hay personas que buscan ser aceptadas, queridas y encuentran una persona que es así y van detrás de sus carencias. Entonces antes de tener una relación larga o pasar por estos estadios, digamos, de crisis, es importante trabajar en uno mismo. Si tu pareja no quiere ir a terapia porque eso pasa mucho, tú puedes empezar una terapia. Si tu pareja no cree en las terapias, tú puedes empezar. Y si uno solo de los dos va a terapia, ¿se puede salvar la relación? Lo importante es que te des cuenta qué es lo que está fallando en tu pareja. Y lo puedes hacer de tú misma y buscar una mejor solución en caso vayas viendo si tu pareja quiere o no. Pero es importante amarse a uno mismo para poder saber qué es lo que desea o qué es lo que necesita en esta vida. Claudia, muchísimas gracias por la explicación que nos has dado. Yo creo que es valioso todo lo que has dicho para que el público pueda reconocer definitivamente si está pasando por una situación de crisis y si también se puede salvar la relación o lo más sano es que cada uno tome otro rumbo. Vamos ahora contigo, Lucho, porque tienes una noticia importante. Así es.